Ah No hay que verte lo largo Con una gran tijera tu mamá comenta de una forma violenta Que es lo que no se trata de un poco de humor Que te olvide de un poco Nacimos en la calle de la libertad Guerreros de la paz, contro de la paz Contra el smog y la crisis mundial Hay que ganar la batalla final Tanto aquel colombino de piscador El pelo largo como comunicación Héroe que mora en nuestra religión Nuestra bandera es el amor Somos el camino de un milenio más Somos la conciencia de la humanidad No, 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 no Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad Somos un grito que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad Somos un grito que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Crecimos en barrios de la ciudad Sabemos ser amigos en la oscuridad Vivir a todo en nuestra identidad Tan transparentes como el cristal Tanto aquel colombino de piscador El pelo largo como comunicación Héroe que mora en nuestra religión Nuestra bandera es el amor Somos el camino de un milenio más Somos la conciencia de la humanidad No, 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 no Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad Somos el grito que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad Somos el grito que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Vivimos y dejamos vivir en paz Somos el camino de un milenio más Somos la conciencia de la humanidad Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad Somos el grito que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad Somos el grito que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad Somos el grito que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Somos un sitio en la oscuridad, somos un sitio en la oscuridad, somos un sitio que va a terminar, vivimos y dejamos vivir en paz.